Explicando el informe Represión Calculada, correlación entre estigmatizaciones y detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela. Durante años, Amnistía Internacional ha denunciado la política de represión en Venezuela, que intenta silenciar a la crítica y la disidencia. Existe una narrativa de criminalización, en la que las críticas al gobierno o cualquier actuación que sea percibida como opuesta, es rechazada, censurada y atacada. Esto es estigmatización de la disidencia. En la investigación Represión Calculada, vemos cómo estos ataques difundidos por medios de comunicación afines al gobierno se coordinan con las detenciones arbitrarias contra cientos de personas por motivos políticos. Cruzamos las bases de datos de estigmatizaciones y detenciones arbitrarias y encontramos correlaciones entre estas dos herramientas de represión, como por ejemplo. En 2019, la correlación entre el momento de la estigmatización y cuando el gobierno detuvo a personas arbitrariamente alcanzó un 29%, que luego incrementó a 42% en 2020, hasta llegar a un 77% en el primer semestre de 2021. Estos datos dejan en claro la vulnerabilidad que padecen miles de personas en Venezuela. Tres de cada cuatro veces que se difunden estigmatizaciones en medios de comunicación, a los pocos días ocurren detenciones arbitrarias. Las personas que son detenidas son procesadas por delitos como terrorismo y sometidas a incomunicación, malos tratos e incluso tortura. Por muchos años, organizaciones de la sociedad civil han denunciado los ataques que reciben a través de los medios de comunicación. Estos ataques han trascendido tanto que significan un peligro para todas las personas que defienden los derechos humanos en Venezuela. Justicia para Venezuela Sentos a la ciudad de Colombia Sincronización